Se les ocurrió a mis compañeros del otro quinto hacer estas actividades que ayudan a la playa a que se vea linda, a poder disfrutarla como se debe. La verdad es muy feo que la gente venga y deje toda su basura acá, porque la playa es para todos y hay que disfrutarla, pero bueno, no se le puede hacer mucho, hay que limpiar y cuidar. En septiembre tenemos la salida del Elsa, que también se va a hacer la limpieza con nuestros quintos. Aparte de ser una actividad escolar, una actividad académica, que están junto a un profesor, me imagino que ustedes también lo hacen con ganas, porque también esparcimiento, caminan, están en el medio ambiente y lo cuidan. Sí, la actividad se nos ocurrió a nosotros y el profe nos apoyó en todo. ¿Qué han encontrado? Mayoritariamente plástico es lo que... Botellas, botellas, botellas de plástico, de vidrio, tanzas, sogas, de todo tipo de basura. Y la idea es llevarla a la escuela y separarla para hacer plásticos y... O sea, separaron plásticos y residuos que no se pueden usar y el plástico hacer tachos o hacer asientos para la escuela. Gracias a que nos donaron los guantes, las bolsas... Está bueno eso, está protegido y eso... Sí, gracias a residuos patagónicos que nos donó las bolsas y... Sí, el papá de uno de los muchachos. Y el papá de uno de los muchachos nos donó los guantes, así que muy agradecidos por eso.